Javier, la música también dice presente en esta edición del Soberano del Pueblo. Nuestro siguiente invitado ha grabado 12 producciones musicales, ha publicado 3 libros y compuesto numerosas canciones para artistas famosos, tanto a nivel local como internacional. Compositor y cantante, con nosotros en el escenario de los artistas, recibimos a Enrique Félix. Enrique Félix, la música también dice presente en esta edición del Soberano del Pueblo. Enrique Félix, la música también dice presente en esta edición del Soberano del Pueblo. Enrique Félix, la música también dice presente en esta edición del Soberano del Pueblo. Dicen que Mireya es inteligente, que trabaja, estudia y es muy decente, que trabaja, estudia y que trabaja, estudia y que trabaja, estudia y que trabaja, estudia y que no lo he probado. Más no tengo duda. Dicen que Mireya es inteligente, que trabaja, estudia y que muy decente, que en esta mula mucha sabrosura, yo no le he probado. Más no tengo duda. Muchísimo. Quédeme Mireya, que soy buen muchach, que yo te trape, me frego los blancos. Yo hasta te cosí, te hago lo manda, si tú me permites vivir a tu lado. Lago lo pañán de los muchachis, si tú me lo picas dándome un besito. Yo te desarrollé hasta el oeste, el día que me quieres, hice a tu maris. ¡Tantísimo! ¡Aquí sí que le das! ¡Aquí sí que le das! ¡Aquí sí que le das! Enrique Félix, háblanos de ella, dime si probaste un bailao que tiene Mireya. Enrique Félix, háblanos de ella, dime si probaste un bailao que tiene Mireya. Enrique Félix, háblanos de ella, dime si probaste un bailao que tiene Mireya. Enrique Félix, háblanos de ella, dime si probaste un bailao que tiene Mireya. Bueno, qué placer maestro. ¿Sabes qué? ¡Te honra! Gran honor para mí estar aquí contigo. Dime una cosa, Nelson. Sí señor. Dime los números, ¿cómo se llama? Los números de empleados de ellos, porque yo quisiera proponer que le aumenten el suelo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Porque no muero. Hay que desearle buena digestión porque se la comieron ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Felicidades y muchas gracias. Son buenos, son muchos, son buenos. Sí. Y te grabó. Los tiene bien entrenados. ¡Ja, ja, ja! Enrique, ¿qué honor que esté con nosotros? El privilegio es para mí. ¿Tú sabes que esa...? Yo soñaba con estar aquí alguna vez. No, no me digas eso. Para que tú lo sepas. No, no me digas eso, ¿verdad? Sí, 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 sí. No, pero... Yo te admiro, te arrespeto mucho. Yo soy que te admiro. Y mi esposa también, la doctora Luz Herrera, que debe estar mirándome a la capitada. Un abrazo, doctora, y respeto para usted. Sí. Mire, esta cosecha de un surco de hombres inteligentes, honorables, con cultura, con respeto, con facultad para expresar y para escribir lo que el pueblo siente, yo entiendo que si no esta muerte esta agonizando, porque no he encontrado personas que tengan ese criterio de crecimiento espiritual en letras y expresiones con usted. Hace muchos años que hemos perdido esa esencia. Y ojalá nosotros podamos encontrar una cosecha nueva, buena, que pueda tener ese relevo. Es muy difícil conseguirlo, porque los hombres que pasamos de 50 conocemos la calidad de cada quien. Pero de verdad que sí, el que conoce tu trabajo, tu legado, puede sentirse feliz y orgulloso de haber nacido en la tierra que te parió acá en República Dominicana. Muchas gracias, de verdad. Sus palabras son como un suero espiritual para mí, que me levantan el ánimo, el entusiasmo, la alegría, el gozo de vivir y de seguir haciendo buena música para todos ustedes. Qué bueno. Lo que haces se queda en el gusto de la gente. Y tú sabes que tú has sembrado muchas cosas que están colgadas en el corazón del pueblo. Y cada quien tiene lo suyo, un hijo que adora. Y dentro de todos tus hijos, que son tus obras musicales, ¿cuál tú entiendes que es el que tú anhela y añoña más? Bueno, yo he trabajado la composición en tantos ámbitos que me resultaría muy difícil. Porque yo empecé haciendo canciones de contenido social, de protesta en aquellos años difíciles, peligrosos. Sí, fuerte. Arriesgando las fajas de las Américas, como decía ya Veneno. Y en esa época hubo una canción que se tituló Frases Inconclusas y que el pueblo bautizó como Yaniqueque con Maví. Sí. Que fue un fenómeno a nivel de las bases populares de los estudiantes, los obreros, los campesinos y los grupos sociales. Luego hago Tío Enrique. ¿Usted me permite, por favor, para no volarnos, que el maestro con sus prodigiosas manos marque la melopea de Yaniqueque con Maví, por favor? ¿Esa canción pudiera ser que esté como en sol menor sigue? ¿Hicimos algo allá? Una canción que yo sé a muchos le va a gustar. Y el que no sonríe es porque le tiene temor a la alegría del prolet, tarima de esta inigua sociedad. Donde solo suben los insectos y parásitos, que puede ser igual que diga, burgalmente lo que está sobreentendido. Antes de morir, mi padre me dijo que portara siempre insecticida de bolsillo. Aunque me costara una temporada en el exijo mi derecho de vivir en mi país. Es todo fiscal, por lo que me tienen confinado, ahí en esta prisa de volar. Resucitaremos a la vida, de la muerte en que estamos viviendo. Cuando les demos una carrera a los malditos ya, ni quejes con Maví, no es buen almuerzo. Debemos tomar, aunque sea al azar, de si es preciso. Para que la volta nos devuelva los millones. Se lo siento difícil a la música, porque yo creo que ellos no habían nacido, la mayoría de ellos. Sí, pero... Cuando esa canción, y como no sonó en la radio comercial así. Sí, pero eso es un concepto. Pero esa canción, déjame decirte que fue una respuesta creativa, musical, a una jornada nacional que tú recordarás muy bien, cuando te lo diga ahora, cuando asumió la presidencia de la República el presidente Antonio Guzmán Fernández, que Dios lo tenga en gloria, de aquí de Santiago, y que la compañía Golfa Nuestra, la compañía transnacional norteamericana, yo no recuerdo por qué, pero se negaba a devolverle al Estado 38 millones de dólares que le debía. En ese tiempo eso era todo el dinero del mundo, más dos pesos. Y hubo un movimiento social muy grande encabezado por el presidente. Bueno, pero yo entiendo que después de pasar estas décadas, estos años, el país ha sido secuestrado por una tempestad de abusadores que han venido en esta misma condición y han tenido el odio de llevarse la riqueza de nuestro país, inclusive con un contrato hace cerca de 15 años, que es de unos 27.3, 97% fuera de la nación y un 3% para el país donde está envuelto nuestro oro, en la Rosario Dominicana. Y estando esta plataforma para crear una idea con pinceladas, con letras, con las copas, y hacer una canción, todo el mundo se ha quedado de brazos cruzados. Ahí es que yo entro y digo, ¿por qué si tienen la oportunidad de vivir una expresión de pueblo, con concepto que va a ser aceptado por la nación, voceros del país se quedan mudos? Porque ahora existen más frases y más contiendas que tengan que ver con esta clase social que necesita el pueblo de una expresión popular abierta. Ahora se deben de arratillar más con firmeza los fusiles y dar la cara de una forma u otra. Y los hombres del país como que estamos de brazos cruzados. ¿A qué se debe eso? La conciencia... Hable de más, por favor. No está bien. Porque tú eres una pincelada de emoción para una persona que tenga un odio interno con quien ha secuestrado el país. Yo diría que es la conciencia adormecida. Se ha ido apagando el verdadero sentimiento patrio de los hombres y mujeres en nuestro país. Y bueno, no se ha extinguido el hecho de que tú te estés expresando así. Sí. Y hay algunas que otras voces aisladas y minoritarias que insisten en mantener viva esa llama de la resistencia, de hacer respetar los derechos, la dignidad, la autodeterminación del pueblo dominicano. ¿Por qué se han ido perdiendo los valores que nos dieron origen a nosotros como nación, como pueblo? Y entonces ya, como dice popularmente, ya nada es nada y todo esto. Y todo esto. Pero mira, es bueno hacer saber que ese hombre aguerrido con una expresión popular de canto al pueblo también tiene un corazón con una sensibilidad inigualable. Y recuerdo que tus años elegantes en la música se los dedicaste al arte de la niñez. Sí. Durante un tiempo yo me ocupé de eso de manera enfocada, intensa. Entonces de ahí surgió el personaje del tío Enrique. El tío Enrique, un tablazo. El tío Enrique que ganara durante dos años consecutivos, que fueron los dos años que yo me ocupé de eso, premio Casandra en su renglón, mejor espectáculo, mejor producción músico teatral infantil del año. Sí. En 1988 y 89. Ambas producciones fueron traídas aquí a Santiago, la casa del tío Enrique, con unos 50 niños en escena. La trajimos al Club de Codetel, que la Compañía Dominicana de Teléfono nos contrató para eso. Y los duendes, que allá en Santo Domingo eran 106 niños en escena, que también ganó Casandra. La trajimos aquí, pero con menos niños, más bien con niños de aquí fue que la presentamos, en su gran mayoría. Creo que fue en el Teatro Regional del Cibao. A ti te gusta, te apasiona escribir y hacer trabajos para otros, más que lo que tú puedas expresar con lo propio tuyo. No, en verdad, lo que pasa es que yo produzco más música, más canciones de las que yo puedo exponer. Entonces, o sea, me basta y me sobra para yo presentar mis canciones y también para otros. Muy bien. Yo quiero que, muchachos, volvemos la pared, por favor. Este tema que es de concepto popular de guitarra, es parte de las expresiones que puede hacer este hombre. Escuchen esto. Que ganara también Bachata del Año, en el año 2003, en la voz de Joe Evera. Una estrella y hoy. Aunque me le pongan vidrio, en el fondo de botella, voy a volar la pared, para estar al lado de ella. Quieren hacer imposible esta hermosa relación, sin saber que es invencible la fuerza de nuestro amor. Para que de mí se olvide, me la tienen secuestrada, pero cuando nos juntemos, nos quitaremos las ganas. Aunque me le pongan vidrio, en el fondo de botella, voy a volar la pared, para estar al lado de ella. Aunque me le pongan vidrio, en el fondo de botella, voy a volar la pared, para estar al lado de ella. En el fondo de botella, voy a volar la pared, para estar al lado de ella. Que bien se siente estar aquí. Sí, seguro. Ay, sí. Yo me siento como cangrejo en su cueva. Yo me siento como cocodrilo en la tuya. Como un niño recién amamantado que descansa en los brazos de su madre, después que le sacaron los gases. Como olivo verde plantado en la casa del señor. Como un caballo jineteado por el Espíritu Santo. Como un delfín que juega en el mar. Y como un cachorrito al salir a pasear. Gracias. Bienvenido, miren, hay ocasiones que uno puede escribir sus propias semblanzas. Obvio. ¿Verdad? Entonces cuando uno la escribe la plasma, uno puede clasificar el resultado de la misma, de lo que uno se siente como ser humano consigo mismo. Correcto. Y hay otra persona que puede ser un intruso como yo, que puede leer esa semblanza, y puede decir que, yo entiendo que tú has recibido muy poco, comparado a lo mucho que tú has olvidado. Pero quizás tú eres conformista. La persona que se siente inconforme con lo que has recibido, sin importar lo mucho que han dado. ¿Tú eres ese tipo de persona? No me considero conformista, pero sí tengo una cosa que yo creo que es un recurso interno para no amargarme ni sentirme frustrado. Ok. Ok. Yo me ocupo mucho de apreciar lo poco que tengo y que recibo. Me deleito en eso, en vez de sufrir, lamentarme y amargarme por las cosas que no recibo. Además, tengo mucha paciencia, porque yo sé que en el tiempo de Dios, a los justos, todo le llega. Sí. Ok. Todo le llega. Y yo creo que estoy ahora mismo en una etapa estelar de mi vida. Tú siempre eres una etapa estelar. Pero te digo porque estamos, o sea, estamos trabajando un proyecto de gran envergadura que pudiera ser el más complejo de toda mi carrera. Que yo sé, con el favor de Dios, que a todo el que tenga el ombligo para adelante, respire, más que chicle y esté bautizado, le va a encantar lo que está en la etapa estelar. Enrique, yo quiero preguntarte algo muy importante. Tú eres un hombre que sabe hacer de todo en lo que compete del arte nacional e internacional. Viviste muchos años en Estados Unidos, ¿verdad? Yo permanecí 10 años indocumentado en Estados Unidos. Yo, mis tres hijos y la progenitora de los mismos. ¿Cuál fue el balance de esa estada en Estados Unidos? Bueno, el balance fue, en primer lugar, apreciar más a este terruño, a mi país, porque lo añoré, lo extrañé muchísimo. Me enseñó a ser más humilde de lo que yo he procurado ser. Nunca he privado de nada, pero tuve que hacer cantidad de trabajos allí. ¿Cómo cuáles? Bueno, el primero que hice fue uno que dije que no iba, que era el último que iba a hacer. ¿Cuál fue? Cantar en restaurantes, porque yo venía de Santo Domingo, de cantar en el Palacio de Bellas Artes, Teatro Nacional, en las universidades. Entonces, en el ambiente de los restaurantes, la gente está hablando, viendo hasta televisión, pantalla que le ponen ahí. Y tú de estar cantando y nadie está, o poca gente está pendiente de lo que tú estás cantando. Estás almorzando muchas veces conmigo. Exacto. Eso para mí, para mi línea, tú sabes, eso es fuerte, sí. Pero yo tenía tres bocas que mantener. Y entonces, fue lo primero que tuve que hacer. Y doy gracias a Dios que lo hice también, porque gracias a ellos, pues, pude llevar el sustento a mis hijos. Pero no me sentía a gusto allí. Me sentía tan a disgusto, que lo dejé para trabajar de seguridad, security. En un sitio peligroso, donde había hasta una ganga de muchachos, mozalbetes armados. Y yo estaba ahí, al lado de ellos. ¿Y qué lo hacías, Diego? ¿Eh? ¿Y qué lo hacías? Pues tiran un tiro y tú te vienes aquí. No, una vez se les zafó un tiro a ellos, adentro, en su guarida. Porque ellos tenían un apartamento que era de ellos, para ellos refugiarse ahí. Y yo fui, toqué la puerta y pregunté, ¿everything is ok? ¿Cuál es eso? ¿Tú me lo has de hombrecito? Sí, yo. No, no, de hombrecito no. Pero, lo que pasa es que ya yo tenía relación con algunos de ellos, que se acercaban a mí. Me explicaban que no podían dejarlo, porque necesitaban la protección. Y había como esa confianza. Sin embargo, los dueños de la compañía, que eran unos jamaiquinos, salieron de mí de una manera muy astuta. Y cuando yo averigué, finalmente me dijeron, They say you are so nice to be security. Ellos dicen que tú eres muy chévere para hacer seguridad. ¿Verdad? ¿No? Tú sabes. Entonces, también trabajé alfabetizando adultos en un programa que no duró mucho porque se agotaron los fondos. Trabajé, bueno, emprendí negocio de redes de multinivel, ya tú sabes, vendiendo esos sueños. Trabajé también como taxista. Yo duré unos 10 meses taciñando en la ciudad de Nueva York. Y gracias a ese trabajo, combinado con regalías que ya estaba recibiendo porque componía canciones. Y me grabaron en esa época Gilberto Santa Rosa, El Gran Combo, Tito Nieves, Los Hermanos Morenos, La Sofi, Félix de Óleo. Entonces, el trabajo de taxista, combinado con la regalía y algunas presentaciones comunitarias que yo hacía allí, me permitieron reunir el dinero para meter los papeles de mis tres hijos y los míos. Muy bien. Y lo último que hice fue trabajar en un after school program. Es como un sitio donde se quedan con los niños pequeños después que termina la clase. Yo trabajé con ellos y fue una experiencia preciosa, muy linda, porque me entregué, como a todo lo que hago, o sea, de corazón. Muy bien. Y fue algo hermoso. ¿Eso te da la balanza de que tú eres un hombre que ha tenido privilegios? Por supuesto que sí. Yo siento que soy un hijo amado de Dios. Hablando de privilegios, en los últimos meses ha vivido uno de los privilegios más elegantes que pueda tener un hombre nacido en el país. Enrociarte del carisma, de la calidad de Johnny Ventura. Eso yo entiendo que debe de ser una de las cosas más elegantes que ha pasado en tu vida. Sí, no solamente más elegantes, más gratificantes. Así es. Porque recibir el favor de la admiración, el cariño y el respeto de una figura de la dimensión de Johnny Ventura, que te lo manifieste, que diga además que para él es un privilegio, un honor y una honra ser parte de una producción mía. Que grabar conmigo le da paz, que es uno de los sueños más grandes que él tenía en su vida, poder grabar. O sea, sus palabras están en un video por ahí. Mira, y mira una cosa, antes de anoche yo hablé con Juanjo, con Andy y con Josefina. Y hablamos de eso. Sí. Y en la madrugada de anoche, para yo gratificar mi oído, escuché el tema. ¿Temperatura ambiente? Sí. Y pude ver la interpretación de Johnny. Johnny se lo gozó. Se lo gozó, lo disfrutó. Todo lo vivió. Lo interpretó gozado. No se da cuenta, no quiero ser un cantante, soy un artista, pero tengo la disciplina de oído, por lo menos. Se lo gozó gozado. Y yo entiendo que este debe ser el patrimonio recordatorio de un fenómeno creado en este país, estructurado en este país, que le llaman Johnny Ventura. Con las pinceladas tuyas y con el swing del caballo mayor. Mi nombre es que este tema va a caminar muy bien. Que Dios te oiga y el diablo se haga el sordo. Porque yo creo que ese tema, yo quiero reforzar lo que tú acabas de decir. Porque ese tema, que para mí es como el néctar de los libros sapienciales, ¿ok? Johnny, recoge, óyeme bien. Tú me estás hundiendo en esta entrevista. ¿Cómo es? Tú me estás hundiendo. ¿O bien? Hundiéndome, hundiéndome en esta entrevista. No, porque yo siempre vengo con mis palabras, que las saco de tarde. Y tú me venías con una caravana de palabras. Pero no importa. Si tú te sentabas a hablar con Johnny, Johnny destilaba sabiduría. Sabio. Paciencia, luz. Y esas cosas que el Señor me dio para poner en esa canción, yo creo que él la hizo, como tú dices, con tanto gozo, con tanto amor. Porque esa canción es el reflejo de lo que era Johnny Ventura en ese momento, donde había evolucionado. Johnny Ventura evolucionó espiritualmente. Tú sabes. Hasta el punto de que una canción como esa, es la que verdaderamente representa al Johnny de sus últimos años. Muy bien, como nos vamos a el video completo, quiero entre los que estamos aquí y los que están allá, decirte gracias. A ustedes por recibirme aquí con tanta calidez, con tanta elegancia, con tantos detalles. ¿Qué? La verdad que para mí ha sido un premio muy grande haber sido recibido aquí. Un orgullo también. Para nosotros, para nosotros, puedo decir que esta noche hemos sembrado la calidad y vamos a cosechar toda la sabiduría de un hombre que es eterno. Muchísimas gracias de verdad. A ustedes, finalmente quiero invitarles a que ese video que en los primeros dos días superó el millón y medio de views en YouTube y está muy próximo a alcanzar los dos millones. Si tú no lo has visto, que lo busque en YouTube, le dé clic, lo compartas. Y también, finalmente, si quieres saber más de este servidor, que me siga en Instagram, EnriqueFeliz55. Bien, EnriqueFeliz, FaiFai. ¡Adiós, el video! ¡Buenas noches! Con el paso de los años, he aprendido tantas cosas, que si no las saco fuera, van a explotar en mi boca. Si no lo vivo cantando, muere la música en mí, y como vivo por ella, aquí va lo que aprendí. Que la cerveza se toma bien fría, el té se toma caliente, los problemas se toman con calma, y el vino temperatura ambiente. Por el modo en que he asumido, todo aquello que he perdido, gracias a lo que no tengo, estoy siendo bendecido. Cuando todo vaya bien, no es para que te aceleres, y que algo te sale mal, tampoco te desesperes. Y la cerveza se toma bien fría, el té se toma caliente, los problemas se toman con calma, y el vino temperatura ambiente. ¡Oye! ¡Dímelo, Johnny! ¡Risco, rico, Enrique! ¡Ah! El corazón generoso, tiene la fuerza secreta, para traerse así, la provisión a su mesa. Dios quisiera darte más, de lo que le estás pidiendo, pero tienes que dar más, de lo que estás recibiendo. La cerveza se toma bien fría, el té se toma caliente, los problemas se toman con calma, y el vino temperatura ambiente. Por más grande que te sientas, escucha bien, hijo mío. El secreto de los mares, es vivir bajo los ríos, no voy a extrañar el mango, cuando es tiempo de aguacate, ¿de qué me sirve el pepino? Si lo que tengo es tomate, la cerveza se toma bien fría, el té se toma caliente, los problemas se toman con calma. Y el vino temperatura ambiente, y la cerveza se toma bien fría, el té se toma caliente, los problemas se toman con calma, y el vino temperatura ambiente. Tempratura ambiente, temperatura ambiente, frío caliente, temperatura ambiente. ¡Eh, eh ambiente, eh ambiente, eh ambiente, eh ambiente! Que la cerveza se toma bien fría, el té se toma caliente. Los problemas se toman con calma, y el vino temperatura ambiente, temperatura ambiente, temperatura ambiente. Frío, caliente, temperatura ambiente, 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 temperatura ambiente. Y oye que rico, Enrique. No, 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 no.